El partido de la liberación dominicana dentro de su estructura tiene los llamados comités de base, que son la célula primaria del partido. Estos comités formados por 16 o 30 miembros son actualmente unos 55 mil en todo el país y agrupan cerca de 1 millón 200 mil personas, según ha contabilizado el propio partido de la liberación dominicana. Pero estos compañeritos de la base tienen sus gastos y parece ser que el gobierno está presto a subsidiarlos con 3 mil y 4 mil pesos mensuales por trabajo político, disfrazándolo en una nómina de servicios especiales. Pero los que cobran allí son todos miembros del comité de base y por eso se les paga. A esto es que se le está llamando nómina CD, lo que significa nómina para los comités de base. Estas nóminas especiales paralelas, según pudimos confirmar, están funcionando en varias instituciones del Estado y con algunas llamadas encubiertas a los departamentos financieros de las mismas instituciones, se pudo confirmar que estas nóminas tienen presupuestos millonarios. La Secretaría de Estado de Agricultura tiene a su cargo 3 mil 252 beneficiarios para un monto de nómina de... El Instituto Agrario Dominicano tiene 3 mil beneficiarios con un monto de nómina de... Dicen 4 millones 44. En todas estas se sirven de 3 mil, están recibiendo en... Sí, 3 mil, pero hay cuatro personas que son de aquí de la ciudad, que son de 4 mil pesos y ahí te da la variante en el total de la nómina abajo. 8 mil 731 beneficiarios multiplicado por los 3 mil pesos que recibe la mayoría, hacen 26 millones de pesos. En INAPA se van más de 20 millones en 6 mil 700 beneficiarios, miembros del comité de base. Solo en cuatro instituciones, como han podido ver, en esta nómina se consume entonces 64 millones de pesos en un mes para personas que no trabajan para el Estado. En la Casa y Obras Públicas también existe esta nominilla. Es algo tan a la clara que si tú llamas y preguntas si están los chequecitos para los comités de base, de inmediato te responden así. Hola, no, que estoy llamando a ver si el chequecito de los... ¿Comité? No ha llegado nada, miembros. Ay, Dios, ¿para cuándo están? No sabemos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Estoy llamando al Indri? Ajá. ¿Este departamento estoy hablando? Vagos. Hola. Mira, es para saber si ya los chequecitos de los CEPES llegaron. Ah, no, todavía han llegado. ¿Y para cuánto van a estar? No se sabe. Ah, no, ¿el de los comités de base? No, no, todavía no han llegado. Ah, no, pero no hay más buenos días que yo te vuelva a llamar, papá. Bueno, se puede llamar todos los días que quieras, pero que llegan de sorpresa. ¿Sí? ¿Te manda al departamento de la parada de agricultura? Sí. Ok, mira, ¿no me puede informar cuándo, si ya salieron los chequecitos de la comité de base? Eh, se está a la espera de la mañana de recibirlo, pero yo creo que eso va a ser ya para asuntos del lunes. Del lunes. Llegó el día de los pagos y esta semana fuimos a la CAS, donde decenas de militantes del Partido de la Liberación Dominicana se dirigieron a cobrar su chequecito por no hacer nada. La CAS, para tales fines, habilita un área especial en un pabellón en la parte trasera de la institución. Los que llegan allí es porque saben la mecánica del negocio. Y los militantes del PLD saliendo contentos por traer consigo unos cuantos pesos sin dar un solo golpe en el estado. Gracias, comito por el servicio. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estoy mejorando, pero que me he hecho bien, porque es la primera vez. No, 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 no. No, 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 no. Ok, y ¿dónde están trabajando ahora? No, porque están trabajando, controlando el PLD. ¿De cuánto salió ahora? De paso a mí. Así lo confirmamos una y otra vez. Ninguno trabaja en institución alguna. ¿Dónde están trabajando en el comité de base? Sí, están trabajando. ¿Están trabajando bien? ¿Están trabajando bien? Sí, sí, está trabajando. ¿A presentar la primera vez, yo vendo? Sí, ¿cuántos? ¿Esto le querían confirmar? ¿Para mí? ¿Dónde está trabajando ahora? Yo estoy cambiando eso, después, a mí se me trabaja, a mí se me trabaja, a mí se me trabaja, a mí se me trabaja. ¿Dónde está trabajando en el país? No, yo, 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 yo. Pero esto no se queda ahí. Los comités de base de Boca Chica y la zona oriental cobran su cheque en un pabellón habilitado especialmente para estos fines en el comedor económico de la Villa Olímpica, en la Avenida Las Américas, y este martes fuimos a confirmarlo. Primero enviamos un periodista de forma encubierta para que sea buscado en el listado. Como era de esperarse, no apareció en el listado y lo mandaron a la Casa Nacional. En la Casa Nacional del Partido, todo el mundo conoce de esta nómina y de inmediato aconsejan cuáles son los pasos a seguir para ser integrados. Sí, yo tenía que ir allá, ella en el intermedio, yo tenía que ir allá con ella, con una cartita del intermedio, una notificación que iba a ir trabajando. Ok, una cartita del intermedio que iba a ir trabajando y van a la contraería. Sí, exactamente, y van a la contraería. Y en Contraloría también conocen la existencia de la nómina paralela y hasta tienen un compañerito que se encarga de diligenciar el proceso. Centenares de militantes del Partido de la Liberación Dominicana entran y salen cobrando el chequecito que confirmamos pertenecía al mes de enero de este año por un monto cada uno de 4.000 pesos. Ciertamente hay atrasos. Aquí también la gente asumía que no trabajaba en ningún lugar. ¿Por qué saliste acá? ¿Por dónde va a estar bajando? Ah, no, no. En esta oportunidad le hicimos con cámaras de televisión para ver la magnitud del uso del dinero público. La gente, por supuesto, se asusta y los encargados de hacer los pagos escondían los cheques. Voy a... ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pagar. ¿A quién? ¿A quién, señorita? Abre con el supervisor, abre con el supervisor. Abre con el supervisor. ¿Matías? ¿Qué pasa? ¿A quién se le paga? ¿A quién? ¿A quién se le paga a quién? ¿A quién se le paga a quién? El empleado del estado. ¿Dónde se trabaja? El gobierno trabaja. ¿Qué pasa? La mayoría de los que cobran aquí son cargados a la nómina de INAPA como servicios especiales. Y así quisieron decir que trabajaban en esta institución cuando vieron las cámaras en frente. Pero como no es verdad que trabajan en algún departamento, se les nota con esta respuesta. ¿Dónde trabajan? ¿Dónde se trabajan? En INAPA, mi amor. ¿En qué departamento? En el departamento de... Pudimos frisar los nombres que se veían en los listados y contactar a algunas de esas personas que, como se imaginan, no trabajan. Y, por supuesto, pertenecen al partido del gobierno. ¿Estás trabajando ahora? No. ¿En ninguna parte ahora mismo? No, en ninguna parte. Aquí, con esta llamada, pudimos confirmar que esta nómina lleva tiempo funcionando y que, en principio, los cheques se entregaban a los presidentes de los comités de bases y que estos, muchas veces, no los entregaban a quienes eran designados. Ok, cuando se lo daban al comité de bases, yo cogí como tres. Después de ellos comenzaron a ver en el comité de bases, fue que yo comencé a coerlo de nuevo. Bueno, me digan entonces que en el comité de bases lo que le estaban dando. A que sepa. El testimonio demuestra la fragilidad dentro de estas operaciones que se prestan para una segunda etapa de corrupción, pero ya a nivel interno, dentro del partido. Y, por supuesto, la malversación de fondos públicos sin ningún tipo de control. El panorama no dejaba de sorprender. Pasmaba la normalidad con que se manejaba una cantidad de cheques exorbitantes. Afecta la conciencia porque muchos creen que con 4.000 pesos van a solucionar sus problemas de por vida, cuando las reales necesidades básicas del país no son subsanadas por esta mala administración de los recursos. Una violación a la ley de austeridad y al ejercicio ético que deben mantener los partidos. Definitivamente, en países como el nuestro es mucho lo que hay que ver en materia de corrupción. Espanta comprobar los millones de pesos despreparados por los políticos para mantener contentos a sus seguidores y garantizarse.